Hola, tú nunca me hubieras dejado de lado, ahora soy yo el que se siente solo sin ti. ¡No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no. Son de panorrosa, nunca hay buenas tumbas, están mejor los bichos, porque cuestan más baratos, niñas sin bichos. Son de panorrosa, nunca hay buenas tumbas, son de panorrosa, nunca hay buenas tumbas, están mejor los bichos, porque cuestan más baratos, niñas sin bichos, porque cuestan más baratos, niñas sin bichos. Son de panorrosa, nunca hay buenas tumbas, son de panorrosa, nunca hay buenas tumbas, están mejor los bichos, porque cuestan más baratos, niñas sin bichos, porque cuestan más baratos, niñas sin bichos. Son de panorrosa, nunca hay buenas tumbas, 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 son de ¡Sí!